Esto es Eruditos Educación para Todos. El tema que veremos hoy serán palíndromos. Analiza un poco las siguientes palabras. Oso, arañará, Anita, lava latina, o solamente la palabra Ana, y te darás cuenta que no es brujería, sino es una magia lingüística. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en la palabra oso, arañará, o Anita, lava latina? Estos son palíndromos, y si te preguntas por qué, es por el simple hecho de que dicen lo mismo, de derecha a izquierda, que de izquierda a derecha. Y si no lo crees, haz el siguiente ejercicio. Escribe la palabra oso y te darás cuenta que es O-S-O, de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha también es O-S-O. Eso es un palíndromo. Otro ejemplo es la palabra arañará. Es exactamente lo mismo. Dice lo mismo, de derecha a izquierda, que de izquierda a derecha. Muchos se sorprenden con frases más largas, como la de Anita, lava latina. Pero así como este ejemplo, en realidad hay muchos. Espero que sea de tu agrado. Transmito desde el hermoso estado de Chiapas, México, y en esta ocasión me encuentro en La Concordia. Espero que estés muy bien. Nos vemos en el próximo video educativo. Hasta pronto. Recuerda suscribirte al canal, y por favor nunca dejes de aprender. Soy Adrián Ramírez, Y esto es Eruditos, educación para todos.